Este programa intenta entregar herramientas al sector privado para que uno de los costos quizás más importantes que tiene la estructura de costos de una empresa como es la tarifa eléctrica pueda ser amortiguada con un programa de eficiencia energética que tiene distintas aristas pero que apunta a generar rentabilidad, a mejorar los ingresos de una empresa y hacer que eso pueda entrar dentro del círculo virtuoso que debe significar más empresas y más empleo para todos los sanjuaninos. Como muchos saben el programa de eficiencia energética que es un verdadero programa federal que venimos implementando en todas las provincias y particularmente con ustedes en San Juan combina dos herramientas fundamentales para el CFI como son la cooperación técnica y la asistencia financiera con una finalidad muy específica que es la de optimizar el uso de la energía para mejorar la competitividad de las economías regionales y la posible utilización de energías renovables mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la sustitución de fuentes energéticas con impacto nocivo al medio ambiente. La industria producto de regímenes nacionales también ha sido una realidad en la provincia de San Juan y habiéndose terminado esos cupos, lo mismo las empresas han seguido trabajando, invirtiendo y generando empleo en la provincia de San Juan. A principios del 2000 la incorporación de la minería también ha sido un hecho trascendente, teniendo una altísima participación en el producto ruto geográfico y en el componente de las exportaciones de San Juan y en este último tiempo las energías renovables y el desarrollo del turismo también han sido dos ejes de la economía provincial que han motorizado mucho el desarrollo de negocios en la provincia de San Juan. Toda cuanta herramienta a esta diversificación de la matriz productiva nosotros le podamos aproximar desde el Estado sanjuanino con una profunda colaboración del Consejo Federal de Inversiones, bueno, es un hecho más que significativo. El Ministerio de Hacienda y Finanzas es el representante titular ante el Consejo Federal de Inversiones con quien realizamos acciones desde la asunción del gobernador Uñac a la fecha en líneas de créditos que presentan condiciones para fomentar a las MIPIMES a invertir en producción y en desarrollo productivo de la provincia de San Juan. Esta es una acción específica respecto a lograr una acción amigable con el medio ambiente que es el uso de energías renovables y también que reduce los costos para la elaboración de productos o para la producción en general. Así que creo que esto hay que celebrarlo, debemos ir en ese camino, esto es una acción estratégica de carácter mundial, invertir en energías renovables para hacer también los productos de San Juan más competitivos y ubicarnos en ese lugar en un lugar de vanguardia.